Es una experiencia muy educativa e informativa que me pertenece a conocer acerca de la situación grave que se viene aquí en el país. Me parece que yo primero me daría en un petróleo como persona, como mujer sobre todo, porque actualmente la defensa de violencia me da un peto en mujer por la sociedad machista que se da actualmente. Que esto no es actual, sino que viene desde el pasado y se viene transmitiendo de la relación de la nación. Creo que en esta experiencia yo daría un cambio, daría la opción de cambiar, de poder respetar la equidad de género, que muchas veces es hablada pero no practicada. Creo que como ya mencioné, me daría respetar y haría que mi entorno también se diera a respetar y que respetara. Porque es un peto, tanto a mujer en mujer.